Buenos días, yo me llamo José de Rosario Cerboni, José Augusto, igual que mi hijo José Augusto, que es compañero de ustedes. Hoy yo les voy a contar unas historias que quizás sean un poco interesantes de la familia nuestra. Yo conozco mucho de mi familia, conozco poco de la familia de parte de la mamá, que es de apellido Cardona Jiménez. De ellos les voy a contar lo que sé, porque es un poco. Los Cardona pues son españoles y los Jiménez también son españoles. Sin embargo hay por ahí también algunas razas vainas escondidas que salen a veces de vez en cuando. Los Cardona pues son de Lares y San Sebastián. Yo tengo otras hijas que son de otro matrimonio primero, que son de mi apellido, del Rosario y de apellido de Aguilero. Y es la casualidad que la abuela de ella también era de San Sebastián y que era amiga del abuelo de los nemes. O sea, que esos dos abuelos de esas dos familias, de esas dos esposas que eran distintas, se conocieron y no solamente se conocieron, sino que el abuelo mío estaba enamorado de la abuela de ella. Y la abuela de ella me lo corroboró gravedad. Ella era una mujer muy bella y era un hombre muy guapo. Bueno, pero eso es lo que yo, lo poco que yo sé, eso es lo interesante. De la parte mía les voy a contar un poco más. La familia mía es Corsa por los dos lados, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre. En el caso de mi padre pues fueron unos Corsos que desembarcaron en Guánica, en la bahía de Guánica y estuvieron viviendo en Guánica en Yauco. Luego se trasladaron a San Juan cuando ya eran comerciantes, etc. Eran mayormente comerciantes en ese lado de la familia. Ellos tenían farmacia en Yauco. Se casó el abuelo mío con una mujer muy rica que era de apellido Gatell y entonces tenían una de las mejores farmacias, la farmacia Gatell. Luego se trasladaron a San Juan y vivían en la calle Taz, esquina Colón, frente a la iglesia de San Jorge. Actualmente donde está la cancha de la escuela de San Jorge, del colegio de San Jorge, era la casa de ellos. Pero sin embargo, en esa familia de mi padre, pues el origen de esa familia viene de los de Rosario, que realmente no era de Rosario, era yo directo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi abuelo, Carlos Ulises de Rosario, que era farmacéutico y después fue amigo de José de Diego y estuvo como legislador en Puerto Rico y todo a principios del siglo. En 1986 se cambió el apellido. Se lo cambió porque su padre los había abandonado. El padre era un cozo que vino a Puerto Rico, un comerciante, y como casi todos los cozos, pues eran un poco sinvergüenza. Y él tenía una mujer aquí, tenía una mujer allá y un día se fue a Europa a visitar a la familia y nunca regresó. Y abandonó a todos aquí y como no había dinero para moverse, pues mi padre vivió hasta cierto punto, mi abuelo en la pobreza. Lo crió la mamá. Y él, tan molesto estaba con el padre que se quitó el apellido de Rosario, perdón, el apellido de Giorgetti y se puso el apellido de Rosario que el apellido de la madre. O sea que, él era Giorgetti, pero sin embargo, se lo cambió a de Rosario. Por eso yo soy de Rosario. Si no, sería de Dios. Entonces, por el otro lado, por el lado de mi madre, pues eran Cervoni, eran Cervoni, de Mari, Eli. Eran apellidos también mayormente allá. Como ustedes saben, los cozos son familias italianas. O sea que tienen apellidos italianos. Pero sin embargo, eran francés porque fueron colonizados por los franceses. Y tienen muchos conocimientos de Italia porque estudiaban en Italia. Las universidades que yo digo, eran en Italia de todo. Los que vinieron a América no eran gente de esa ídole. Los abuelos míos eran mercaderes de montarse en barco de esos de marinos mercantes, etcétera. O sea, no eran la gente rica. Acá se hicieron ricos. Pero, en el caso de mi madre, pues, ellos establecieron y mi abuelo, pues, llegó a hacer dinero y estudió. La familia lo mandó a estudiar allá a Georgetown y estudió Derecho en Washington y montó un buffet de abogados muy bueno. Pero, otro mapa interesante. Cuando yo fui a España con la hija mayor mía, que es hermana de José, pagado por Harvard, que le pagaba a ella que se fuera a hacer parte de la tesis en España. Y entonces, yo la acompañé. Tuve dos semanas con ella. En uno de los conventos donde fuimos a ver los libros del origen del español, que era la tesis que ella estaba haciendo. Uno de los monjes, el mayor de los monjes, que son los monjes que cuidan esos libros, se llaman monjes de clausura. Y viven en unos conventos de clausura donde nadie puede entrar nada más que los monjes. Y a mí no me dejaban entrar, pero él me invitó a entrar porque me quería contar la historia del apellido de Rosario. Y el apellido de Rosario no era de Rosario, eran judíos. Porque realmente los judíos en España, en los años 1400, tuvieron que cambiarse el apellido si se querían qué edad. Y le decían judíos convexos. Porque en vez de ser judíos se convirtieron al catolicismo y tan católicos eran que se pusieron apellidos como de Rosario, de la Cruz, y los hijos se llamaban Milagro y Jesús. Todos esos nombres así que son tan religiosos eran judíos. Que querían que la gente creyera que ellos eran realmente españoles y eran para que no los votaran de España. Se cambió el apellido. Entonces, esa herencia judía, pues uno la tiene en la sangre y cosas también. De mi familia, por ejemplo, yo he sido un comerciante toda la vida. Yo desde que tenía 15 años tenía un negocio. Yo arreglaba televisores para tener dinero. Poraba 25 dólares en aquel entonces y le hacía cualquier cosa a un televisor y lo ponía a funcionar. Estudié por correspondencia. Después aprendí a arreglar carros y arreglaba carros también. Por correspondencia aprendí, pues yo un diploma y me dedicaba a cambiar los frenos a los carros. Y así yo ganaba dinero. Cuando era estudiante, cuando llegué a la universidad, pues hice muchas cosas. Yo daba clases, yo, ¿cómo se llama?, pintaba edificios, hacía entrevistas, lo que fuera. La cuestión es que a mí siempre me gustó ganar dinero. Tanto es así que cuando fui al ejército, yo monté una barbería en el ejército y le cobraba a los soldados, compañeros míos, 50 centavos por recortarlos, porque había que recortarse toda la semana para tener el pelo bien corto. Y la barbería de la base cobraba un dólar y yo se lo vendía por 50, recortaba por 50 centavos. Un día me llamaron a capítulo y le dijeron, mire, usted no puede hacer eso, eso es ilegal. El ejército no puede tener a nadie haciendo negocio dentro del ejército. Y me quitaron todos los instrumentos de recortar. Pero esa inquietud que yo he tenido, pues, en mi carrera de ingeniero, la he seguido practicando. Yo fui más un negociante que un ingeniero académico, técnico, de estar sentado en una mesa diseñando. A mí me encantaba hacer negocios, vender edificios, vender apartamentos, lo que fuera. Por ejemplo, hasta me fui a estudiar una vez negociación, cosa de judío, porque los judíos son los que les gusta negociar y los árabes. Me fui a Vega a estudiar con un curso con CACS. CACS era el negociador más grande que había en Estados Unidos y yo fui allá y cogí un curso con él. Porque mi negocio era vender el producto mío lo más caro posible. ¿Cómo hacen todos los comerciantes? En el capitalismo. En el capitalismo una persona puede comprar una corbata en una tienda y costarle un dólar. Y en la tienda de al lado, pues a nosotros la venden en 19 dólares. Y si la persona, pues, no sabe comprar, pues no puede acusar al comerciante de que lo engañó. ¿Entiendes? O sea, hasta 19 veces es más caro de lo que lo venden en el mercado. Uno puede vender un producto, una pluma, que vale un dólar, venderle 19 dólares. Una casa que vale 10 mil dólares, venderle 190 mil. ¿Entiendes? Hay gente que hace eso. Y eso es práctica legal. A mí eso me interesaba muchísimo. Y yo trataba de vender lo que yo hacía lo más caro posible. Y así fue que yo pude sobrevivir eso y económicamente, etc. Y eso es muy interesante. Esa parte a mí siempre me interesó y creo que son las raíces esas de los comerciantes que venían de Europa, que se establecieron en Puerto Rico y tuvieron éxito, etc. No es que yo me pueda comparar con ellos, pero sí le digo esa vera. Mis hermanos no son así. Mis hermanos se han ido por otro tipo de cosas, medicina, educación, son médicos. Mis hijos tampoco, ninguno hasta ahora ha salido comerciante porque el hermano de José, que ustedes conocen, que se graduó de San John, es más político que otra cosa. Y será un abogado pronto. Bueno, eso es todo lo que les tengo que contar. Interesante porque lo demás creo que es un poco aburrido. Hasta luego.